Como parte de la compensación ambiental en la construcción del intercambio vial de la avenida 80 con la calle Colombia, hemos iniciado la siembra de 240 árboles en los barrios de Calasanz, La Floresta, Los Colores y El Estadio. Todo esto en el marco de una siembra de 516 árboles que tenemos en este sector. Este aprovechamiento forestal genera condiciones de conectividad ecológica en la zona y mitiga los efectos del cambio climático. 85 árboles se han conservado y se han trasplantado 11 a otros sectores de nuestra ciudad. Todo esto generando embellecimiento del paisaje, condiciones de mitigación de la temperatura y conservación de la fauna y la biodiversidad del sector, enfocado siempre en una ecociudad.